Nunca hubo atracción, ni un pensamiento diferente Yo tu amigo y tu mi amiga, simplemente Nunca hubo un abrazo, un beso, una caricia Ni miradas coquetas, solamente sonrisas Inocente Y hoy parece que en tu mente, sientes algo diferente No me miras como amigo, has cambiado últimamente Me gusta y me gusta, la atracción es evidente Parece que en tu mente, sientes algo diferente Hoy parece que en tu mente, sientes algo diferente Parece que en tu mente, parece que en tu mente ha cambiado Tu manera de pensar, sientes algo diferente El romance eres susceptible, y que te vuelve a enamorar Me parece que en tu mente, sientes algo diferente Es cambiado, el modo en que ahora me miras Es algo diferente Me busca y me gusta, si no te digo una mentira Parece que en tu mente, sientes algo diferente Que la etapa de amistad, ya es pasado, no es presente Es algo diferente Que te han decidido a amarme, decisión inteligente Que parece que tú me quieres Insinúas posibilidad con tu modo de mirarme Que es algo diferente cuando me buscas muñequita Si es empezando a gustarme Que parece que en tu mente coqueteas Cuando yo voy a acercarme Que es algo diferente Parece que en tu mente tú Parece que en tu mente yo Sweetie, y como me gustas Tus miradas han cambiado Coqueteas a tu modo Que es algo diferente Corazón Corazón Gasón Ó 잠ez Qué Shielda O Vikas Estás a tu modo de mirarme Eduardo Coméncio Recorder Gracias.